Un vinito para comer, el chupito que va después Y una más, una más Y a brindar Incremento de la amistad Cada día te quiero más Y otra más, una más Y a brindar Cuando el diablo se viste de fiesta Cuando la noche te abre sus puertas Ya estás lanzado, ya estás activado No hay marcha atrás Con los colegas nunca habrá mañana Aunque te espera junto a la resaca Y no habrá piedad Oh, ya empieza el recital No lo volveré a hacer más Dices inocentemente Con la barbilla en la taza En la cabeza que te estalla Y vomitando hasta los dientes No lo volveré a hacer más La gantita y el sofá Pero qué quieres que haga Siempre estoy en el desmadre No lo puedo remediar Han pasado unos días ya Me he jurado que no habrá más Ni una más Ni una más Solo un vinito para comer Y el chupito que va después Y otra vez Y otra vez Otra vez La espiral Que si la boda de mi tía Rebeca Que son las fiestas ahora de Vallecas El compleaños de tu primo Carlos Son mi amigo Juan Que si hay concierto en el pueblo de al lado Y si no hay nada Yo me busco algo que celebrar Oh, mañana el recital No lo volveré a hacer más Dices inocentemente Con la barbilla en la taza En la cabeza que te estalla Y vomitando hasta los dientes No lo volveré a hacer más La gantita y el sofá Pero qué quieres que haga Siempre estoy en el desmadre No lo puedo remediar Adelaida, Adelaida, Adelaida Abre las puertas del bar Que ya está todo bien cerrado Haz un frío del carallo Y me voy a resfriar Adelaida, Adelaida, Adelaida Eres nuestra salvación Sabes que somos vampiros Y todo se acaba cuando sale el sol Únete a nuestra jarana Y cantemos al sol No lo volveré a hacer más Dices inocentemente Con la barbilla en la taza En la cabeza que te estalla Y vomitando hasta los dientes No lo volveré a hacer más La gantita y el sofá Pero qué quieres que haga Siempre estoy en el desmadre No lo puedo remediar Podrás leer En mi lápida pondré Mediabilidad de resaca Y mediabilidad de embriague Podrás leer Podrás leer En mi lápida pondré Mediabilidad de resaca Y mediabilidad de embriague No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Dices inocentemente Con la barbilla en la taza En la cabeza que te estalla Y vomitando hasta los dientes No lo volveré a hacer más La mantita y el sofá Pero qué quieres que haga Siempre estoy en el desmadre